El robo ya es un tema harto, estar hablando siempre de lo mismo. Acá debe actuar la justicia y creo que este gobierno está haciendo bien las cosas. Pensemos en el futuro y dejemos de hablar del pasado. El concejal Subarán expresa que quiere desde aquí agradecer al director Closter por hacer retirar la basura de unos vecinos de un barrio que estaban reclamando por esto. La concejal Geis dice, yo tuve que pedirle al presidente que hable de Rion, al que nunca le dan la palabra, eso es ser golpista. Es una vergüenza que desde la oposición tengamos que pedir esto. El concejal Vago, refiriéndose a lo que aclaró Igrecia sobre el porcentaje de votos obtenidos por la oposición, dice que si bien es así, tienen una actitud antidemocrática. Fueron a hablar con el intendente de Concordia Bordet y le cerró la puerta. Sabemos que existieron reuniones de la oposición y se agitaron gente para desestabilizar este gobierno. El concejal Mecina dice que quisiera que pasen por el juzgado y vean las denuncias que hicieron los concejales al anterior intendente y también profesor de un juicio político por una cosa mucho menor. Esto tienen que acordarse. No siendo para más, a la hora 22.20 minutos, el señor presidente, doctor Juan Luis Españolet, levanta la sesión en el lugar y fecha indicado al comienzo de la presentación. Se pone entonces a continuación en el acta con la salvedad que hizo con su tarde en el subarán. Aprobado una aliviar. Punto 3 del orden del día. La correspondencia que se va a presentar, por si plegaría la misma. Federación 24 de agosto de 2012. Señor presidente del renuevo del Consejo de Legislación, doctor Juan Luis Españolet. De mi mayor consideración, tengo el reglado del inquilino del término de los demás concejales del cuerpo legislativo, al solo efecto de comunicarle que haré uso de mi licencia anual ordinaria de 2012, a partir del día 27 de agosto de 2012, hasta el 31 de agosto de 2012, inclusive. Ocupando el cargo en reemplazo durante ese periodo, el secretario del bloque mayoritario, el señor Carlos M. Berestay, según lo establece la normativa municipal vigente, ordenanza 1464-8, artículo 3. Sin otro particular, los saluda muy atentamente. Saluda a Tarcicio Enrique Tonero, secretario del programa del Consejo de Legislación. Federación 24 de agosto de 2012. Señor presidente del renuevo del Consejo de Liberante, don Juan Luis Españolet. De nuestra mayor consideración, nos dirigimos a usted y por su intermedio al renuevo del Consejo de Liberante de la Ciudad de Federación, al cual usted perfide, con el fin de solicitarnos sea cedido un previo para poder continuar con las actividades deportivas que venimos desarrollando desde hace tantos años, en la manzana número 335 del desplazamiento, a través del Club La Pantera. Lo aquí requerido es debido a que hemos tomado conocimiento de que para poder desarrollar el parque industrial, esa manzana deberá ser afectada. Y dado que nuestra voluntad nunca fuera de introducir el crecimiento de nuestra ciudad, sino lo contrario, es que realizamos el presente periodo, que sugerimos, así que ustedes lo consideran, que el reemplazo de dicho predio se nos otorgue el rote número 408, también dedicado en el desplazamiento. Y de esta forma evitar tener que abandonar una actividad tan útil y necesaria para el esparcimiento de nuestros jóvenes, como lo es, la que desde nuestro humilde club desarrollamos y es conocida por ustedes. Sin otro particular, me despido atentamente, quedando a la espera de una favorable respuesta a nuestro pedido, firma René Silva, Presidente. Nota número 334 del Departamento Ejecutivo, Federación, 27 de agosto de 2012. Al señor Presidente, el Honorable Consejo Deliberante, don Juan Luis de Panteletti, presente. De nuestra mayor consideración, tenemos el agrado de elegirnos a usted y a los señores concejales, a fin de remitir adjunto para conocimiento y a los aspectos que correspondan, los balances de ingresos y egresos correspondientes al periodo de julio de 2012. Sin otro motivo, se los vamos a hacer muy atentamente, firma el doctor José Jorge Emil Carballo Taques y el señor Intendente Cabo de Meseco, y están los balances que dan a disposición de los concejales y secretarías. Esa nota para su conocimiento, cada uno puede utilizar los conocimientos por secretaría. Hay un proyecto de ordenanza de la concejal Marchese, que pasa a asuntos varios. Hay un decreto del Departamento Ejecutivo y un proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, que pasa a asuntos varios también. Y otra nota, Federación, 29 de agosto de 2012. Municipalidad, Federación, Honorable Consejo Deliberante. Por medio de la presente, nos dirigimos a usted y por su intermedio a los demás cediles de ese honorable cuerpo legislativo, con el fin de informar que el gremio ENFE reunido en la Asamblea ha decidido, por unanimidad, rechazar la propuesta de recomposición salarial realizada por el Departamento Ejecutivo, por ser la misma insuficiente debido al crecimiento incontrolable de la inflación que golpea de manera muy fuerte al bolsillo de la familia municipal y, sobre todo, al 75% de los empleados compañeros que se encuentran en la categoría 9 y 10, quienes no pueden satisfacer las necesidades básicas de su familia. Es bandera de este sindicato asegurar el cumplimiento de nuestra Constitución. Por ello, siempre hemos luchado para que el sueldo básico de los empleados municipales de las categorías inferiores no sea menor al mínimo vital y móvil establecido por el Consejo del Salario, el que se reunió el día 28 del corriente, elevando el monto mínimo y reafirmado por nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por ello, y el compromiso que tenemos con los empleados municipales, peticionamos a la Municipalidad de Federación una recomposición salarial a partir del 1 de septiembre de 2012, en la que el básico de las categorías inferiores no podrá ser inferior al mínimo vital y móvil del que será de 2020.